Bien, es que en realidad no se trata de acatar un mandato presidencial, se trata de hacer valer la ley. Es nuestra norma, es la norma que protege a la mujer, sin embargo, y quiero aclarar un detalle, el procedimiento para la violencia de la mujer no es distinto al procedimiento de la justicia ordinaria. El procedimiento es exactamente lo mismo, con la diferencia de que se supone a nivel gubernamental, se ha orientado dar prioridad a los casos de violencia en contra de la mujer. Evidentemente porque vivimos un mundo donde guste o no a la gente, la mujer es muy violentada. Sin embargo, y para desgracia, pues, recuerdo, recuerdo mucho las palabras de un cómico mexicano que dice, hay dos buenos abogados, el que conoce bien al juez y al que conoce bien la ley. Y desgraciadamente esto opera así. Que es el caso que le estoy participando, que sí tengo conocimiento, yo llevé ese caso. Estoy llevando ese caso donde la persona definitivamente, siendo mujer, la están llevando por el lado de la investigación común y no a través de la comisaría de la mujer. ¿Verdad? Ese caso concretamente, como algunos que conozco, además de ese, considero que por una cuestión de fuerza, no sé, de intereses, por amistad, no sé qué pasa, pero lo cierto es que no hubo un actuar de autoridad. Entonces, cuando esto sucede, evidentemente yo me quedo queriendo entender de que se trató de la negligencia particular de un funcionario determinado. Pero lo cierto es que en el momento que hablaba con esta muchacha, que es mi cliente, me dio un abanico de posibilidades. ¿Cuántas cosas pueden estar sucediendo ahí que definitivamente impidió que se investigara el caso de ella y se elevara a los juzgados de la manera prevenida en la ley? Bueno, no quiero pensar mal, sencillamente quiero pensar de que hubo un olvido, porque no me corresponde a mí lo demás, ya pues, pero lo cierto es que sí he pensado mucho lo que dice bienvenido en cuanto a, a lo mejor, tenés un mejor efecto cuando conoces al funcionario que cuando conoces la ley. En un niño de 13 años, ¿cómo se le puede ir inculcando esto del tema de la sexualidad? ¿De qué forma? Bueno, podemos, en este caso, y esta es una pregunta que usted hace, y que puede ser una alternativa, ¿verdad? Porque hay tantas maneras, pero una de las más podría ser utilizar situaciones. Por ejemplo, al momento de bañarlos, mucho se da, y como dicen las mamás, pues yo me daño con mis hijos, ¿está bien? Y el niño comienza a decir, por ejemplo, mamá, ¿por qué miro que tú tienes diferente a lo que tengo yo? Miro una cosa diferente y comienza la pregunta de los niños. Podría ser una manera, en caso de las mamás, de poder ir informando en cuanto a una situación. Miramos que hay una vecina y que está embarazada, y está chiquito el niño, entonces, ¡ay! ¿por qué te sabe rir? ¡Ah! Y me contaron el cuento de la cigüeña, es porque viene una cigüeña, entonces ya se iba explicando. ¿O lo compraron en el mercado, el niño? Ah, lo compraron en el mercado, sí, lo compraron y ya viene como que por internet, ya hicieron, y no es así. Entonces, hay que utilizar diferentes situaciones. Incluso, a veces sea la situación que los niños están, pues probablemente las mamás de casa y los padres también, porque a mí a los padres les gusta ver ahora novelas, sean situaciones a veces, escenas en las cuales los niños ven escenas de sexualidad, que se están besando en una serie de situaciones, y ellos comienzan a preguntar. Entonces, no hay que alarmarse, como el video que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que es lo que pongamos con un que pasa. No hay que alarmarse en cuanto a eso, sino que tomar una actitud positiva y tomar las cosas con calma. Lógicamente que no estamos preparados para esto, pero es lo primero, estar serenamente en cuanto a ese momento se dé, porque los niños siempre van a estar preguntando en cuanto al porqué en este sentido. Y no decirles, no, no es momento, eso es una vulgaridad, eso no es correcto. Hay en la escuela que te lo diga, entonces, y siempre estamos, porque estamos teniendo otro error. Hay padres que, ¿qué hacen? Demigran eso y lo van dejando así pasar el tiempo. No, que está chiquito, que está chiquito, que está chiquito. Es por la misma cultura, que no debería ser así. Tenemos que utilizar esas situaciones, pero esas situaciones que a veces nos sorprendan ayudarnos en ese momento como una manera para poder, introduciendo lo que es esta temática, lo que es hablar de sexualidad con los niños. Y aclaro una cosa, hablar de sexo no solamente es hablar de genitales. Este es el nombre del genital varón, que es el pen, los testículos, que es la vagina, que es cómo está constituido todo lo sexual, que es interno, que es eterno. No, tenemos que hablar de sentimiento, porque la sexualidad no solamente es meramente genital, que se concibe según un hombre o una mujer que tiene razón y conciencia, sino que para que se dé ese acercamiento, tiene que haber lo que es sentimiento. Entonces, para que papá y mamá te han concedido, tuvo que haber lo que se llama amor, tuvimos que nos conocimos y de esa manera encadenamos lo que es la relación sexual, pero tuvo que haber sentimiento, porque para que haya sentimiento tiene que dárselo de una relación en ese sentido. Entonces, eso es lo que va inculcando a los niños en cuanto a ese aspecto, no solamente la parte genital, sino también la parte sentimental, porque eso no lo podemos, es algo que está intrínseco, algo que está unido, y eso no se puede cambiar. En este caso nosotros tenemos un proyecto de la clínica renal, que se haga una clínica renal para exclusivamente atender a estos pacientes que en Chichigalpa, en este caso no existe una clínica especializada con nefrología y todos esos equipamientos para hemodiálisis, que es la que puede resolver el problema a estas personas que están afectadas con esta enfermedad. Hemos conseguido recursos para hacer esta clínica de la empresa, de la NSL y también del Banco Alemán. Una cantidad de 320 mil dólares para que se construya esta clínica para que va a dar un gran apoyo a la salud de estos enfermos que representamos. Pero necesitamos también que en este caso las organizaciones institucionales que conocen de este tema, que se involucren, pueden apoyar a esta población de Chichigalpa que está sufriendo tanto de esta enfermedad. Pero 2003 inicia operación a funcionar a Chichigalpa. ¿Cómo surge? O sea, hemos hablado o hemos escuchado nosotros como medios que existe un apoyo o mejor dicho un diálogo tripartita entre el ingenio San Antonio o ser San Antonio, Nicaragua Sugar State, a Chichigalpa, apoyados por una investigación que se está haciendo para ver cómo se afecta o cómo surge esta entidad de insuficiencia renal crónica. Pero ¿cómo se da el proceso? ¿Cómo llegaron ustedes a sentarse con Nicaragua Sugar State Limited? Bueno, mira, te voy a decir algo. En el 2003 comenzamos con esa cantidad de personas con una lucha, como te dijera, con una lucha que se comenzó con un ataque hacia la empresa. En el 2008 las cosas para Chichigalpa ya cambiaron de una forma más, 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 con un mejoramiento mejor pues. Se metió una reclamación al Banco Mundial por una organización llamada Ciel, donde se involucra la CAO, que es donde lo llevan ya a un proceso de diálogo con la empresa. De esa forma nosotros hemos venido mejorando todas las condiciones, las condiciones para el mejoramiento de las ayudas de los enfermos, porque ya tenemos un diálogo con la empresa, se han buscado recursos por medio de la empresa para, como te digo, para mejorar, mejorar las condiciones de la asociación. Pero ustedes, como Xochivida, el involucramiento de la CAO, ¿cómo ustedes lo ven? Creo que ha sido una forma muy valiosa para esta asociación, porque si no ha sido por la CAO, creo que nosotros no estuviéramos logrando los beneficios que se están logrando por ese proceso de diálogo. Así que ha sido muy importante la participación como mediador de la CAO con NSL y a Xochivida.